Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana nos trasladamos a Rotterdam, a esta biblioteca de nombre impronunciable, para traer el resumen de las lecturas del mes de octubre. Voy a empezar rapidito porque en octubre leí bastante y me gustaría contaros cositas de los libros que me leí y sin extenderme mucho. Ya sabéis que en octubre se promovió la lectura de libros escritos por autoras, pero en octubre se me coló un autor, que fue Brandon Sanderson. Me encantó Firefight, es la segunda parte de la trilogía, me está gustando muchísimo. Si bien el ritmo de este libro baja un poquito con respecto al primero, yo creo que el primero tiene un ritmo así como más trepidante, la ambientación de este me ha encantado, es de sobresaliente pero total, me ha gustado muchísimo, tengo muchísimas ganas de leer el tercero. Ardo en deseos de que lo publiquen en castellano y a ver si termino ya con la televisión, la trilogía y descubro el desenlace, os lo recomiendo muchísimo, ya sabéis que está siendo una de mis lecturas favoritas de este año. Hablaros muy rápidamente de dos libros de los que ya os he hablado en el canal, uno es Partid, ya tenéis vídeo hablando de él, os lo dejaré en la caja de la descripción. Y otro es Planes de boda de Ana González Duque, que también me encantó, me sacó una sonrisa, me lo pasé genial, se le dio un tirón y os lo recomiendo mucho, 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 mucho. Es genial y os dejaré también en la caja de la descripción el vídeo en el que hablo de él. Una de las cosas que he hecho en el mes de octubre ha sido releer Cumbres Borrascosas, que lo había leído en el instituto, luego lo había vuelto a leer, es uno de mis libros favoritos, o ya no mejor no uno de mis libros favoritos, sino uno de los libros que más me ha marcado y que hizo que me enganchara la literatura. Es un libro que me encanta, pero yo no lo recordaba tan políticamente incorrecto. Está lleno de personajes cargados de odio, muchas veces se dice que es la historia de amor entre Catherine y Heathcliff, pero yo diría que es la historia de odio entre Catherine y Heathcliff, porque es un libro cargado de resentimientos, los protagonistas siempre se están reprochando cosas, yo os animo a que lo leáis. Si no lo conocéis y queréis empezar a leer a los clásicos, yo creo que es un buen clásico para empezar, no es excesivamente denso, se lee muy bien, no es excesivamente largo y es muy propio para esta época del año, porque esa ambientación que tienen, esos páramos, todo el tiempo lloviendo, creo que es muy apropiada para esta época del año y os lo recomiendo muchísimo. A mí es uno de los libros que me enseñó que la literatura es una cosa maravillosa. Otro de los libros que leí este mes fue Elia Noripar, me ha encantado, me ha gustado muchísimo, me duró unas horas porque empecé y no podía parar, esperaba la típica historia de amor adolescente y no es la típica historia de amor adolescente, es una historia de amor que se va fraguando poco a poco, él no es el chico más guapo del instituto, ella no es la típica protagonista de novela romántica que es guapa pero no lo sabe, que es maravillosa pero no se da cuenta, es una historia preciosa cargada de pequeños detalles, el personaje de Park es una maravilla, os vais a enamorar de él en la primera página del libro y os lo recomiendo muchísimo. Yo le dije a mi hermana porque lo compré en un Kindle Flash y le dije a mi hermana esto está de oferta hoy en Amazon, cómpralo porque escucha unas cosas fantásticas de este libro y a ella también le encantó y la verdad es que os invito a que lo leáis porque es una maravilla y otra cosa que me gustó mucho y que me sentí muy identificada con el libro es que son adolescentes pero a finales de los 80 y la verdad es que esa ambientación me gustó mucho y me identifico mucho más con esa ambientación que si el libro hubieran sido adolescentes en la época actual, la verdad es que me encantó y os lo recomiendo muchísimo. Otro de los libros que leí fue Chicas de Riyadh, la verdad es que no va a ser el libro de mi vida, no es que me encantase pero es un libro que habla de la situación de la mujer en Arabia Saudí, está contado desde la perspectiva de cuatro chicas jóvenes y la verdad es que es más interesante por el pozo que te deja y por lo que te invita a reflexionar y por las situaciones que cuenta que por lo que es en sí, a ver es un buen libro, yo me lo leí rápido, no me disgustó pero tampoco es la novela de mi vida pero sí que es verdad que te deja luego pensando y te deja muy mal cuerpo porque la verdad es que se cuentan cosas que es que una no se puede explicar que pasen hoy en día a estas alturas de la vida pero también se habla de que no todos los hombres son así que también hay hombres que luchan por la liberación de la mujer, que apoyan a la mujer y la verdad es muy interesante porque os va a dejar pensando y os va a dejar reflexionando sobre el tema que trata. Otra de las novelas que leí fue Maestra de L.S. Hilton, la verdad es que es una historia que me gustó bastante pero cuando empecé a leerla esperaba más de ella, a mitad del libro como que se desinfla un poco y ya va llegando al final ahí un poco renqueando. Lo que más me ha gustado del libro es la protagonista, es completamente irreverente, completamente politiquísimamente incorrecta y es la verdad, es que es lo mejor del libro y es lo que sustenta toda la novela. La han vendido como una novela erótica y no es una novela erótica, tiene tres o cuatro escenas muy explícitas, eso sí, muy bien escritas pero muy explícitas porque bueno, la protagonista tiene unos gustos sexuales así un poco peculiares o así como los que están de moda hoy en día en la literatura y la verdad es que tiene unas cuantas escenas un poquito explícitas, muy explícitas pero no es una novela erótica, no es lo que guía el argumento de la historia, va a contar la historia de una chica que trabaja en una casa de subastas, trabaja en Londres, en una de las casas de subastas más famosas y que descubrirá un fraude dentro de la casa de subastas y en la subasta de un cuadro y en esos términos se irá desarrollando la historia. La verdad es que está muy bien, está bien escrito pero sí que es verdad que para mi gusto se desinfló un poco y quizás esto pueda obedecer a que es parte de una trilogía o va a ser parte de una saga o algo así entonces quizás lo mejor va a venir después o no lo sé la verdad porque una nunca termina su trabajo lector porque todos son sagas y trilogías. Y por último hablaros de dos relatos cortos que he leído uno es Un susurro en la oscuridad de Luisa Mayalcott y otro es Demasiada felicidad de Alice Munro Demasiada felicidad me ha gustado muchísimo lo leí con toda, alino un poco de esta polémica que se ha formado por el premio Nobel de Literatura a Vodila pensé que no había leído muchos premios Nobel y cogí a Alice Munro y este relato corto suyo que me ha encantado en muy pocas páginas te transmite muchísimo está escrito de una manera muy delicada, muy bonita es que es genial, o sea, tengo que empezar con esta autora para el 2017 me tengo que poner con ella porque es genial y el otro relato corto que leí es Un susurro en la oscuridad de Luisa Mayalcott que es la autora de Mujertitas, que sabes que es que Mujertitas me encanta y me vuelve loca nos cuenta la historia de una chica que es huérfana, que le han concertado un matrimonio con su primo y me ha gustado mucho la protagonista porque no es la típica protagonista de estas novelas que se calla y no dice nada responde a todo, tiene respuestas para todo, tiene salidas para todo y eso le va a traer muchísimos problemas tiene un ambiente así muy gótico y la verdad es que me ha gustado bastante se pasa un ratillo, se lee muy rápido y bueno, está interesante si os gusta la autora estas han sido mis lecturas del mes de octubre espero que me contéis en la caja de comentarios que os han parecido que habéis leído en el mes de octubre y en estos meses y si me recomendáis algo, ya sabéis que me encanta leer vuestros comentarios y contestarlo y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece y si la pasáis con maravillosas lecturas